Vale tíos os comento una cosa Ellos van a buscar por las celdas Pero son cuatro Yo imagino que habrá más de uno protegiendo el túnel Así que con cuidado Vamos a ir yendo ya Poco a poco Y vamos a darle un poco de tiempo para que Yo me subo por el puente que hay a nuestra derecha Ojo, ojo, ojo Bueno, bueno, bueno Estamos aquí fuerte Vale, creo que está tumbado Tengo, hostia, tengo que Le han dado ¿Alguien tiene una salina? Bueno, yo tengo una salina Se ha ido para atrás Vale, vale, sí, se ha metido en túnel A avanzar, eh A la derecha, a la derecha hay un túnel Un túnel listo para usar Justo ahí, a la derecha Acaba de pasar al túnel Vale, vale Para pasar al túnel Corro yo también Voy para allá Voy para la izquierda Y hay zombies, cuidado Vale, vamos por arriba Vamos por arriba Veo a un policía Ventana abajo Muerto, muerto Muerto, muerto Sí, sí, sí Mate a uno en la ventana Perfecto Hay que correr, hay que correr Tío, que se mató Go, go, go Mate Le di a otro, le di a otro Pero no lo mate Estoy en sala de celdas, eh Yo también En la planta de arriba Eh, me ha sacado Hay uno abajo En la planta de abajo hay uno Hay uno en la planta de abajo Vale Viene, viene Sube, sube Muerto, muerto, muerto Uff Me ha sacado, me ha sacado Me ha sacado Joder, Cristian Yo no sé que me pone cuerita, Mike Vale, vale, Cristian Raiden Está arriba, eh Déjame recargar ¿Dónde está? Necesito recargar Está arriba, me parece, eh Hola Está arriba, está arriba Vale, voy para arriba ¿Dónde está, señor? ¿Dónde está, señor? Está aquí, está aquí Al puto suelo, vamos Al suelo ya Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Vale, vale Solo está esta entrada Y la de al fondo Vale Escucho abajo algo, eh Sí Dos bajas confirmadas, ¿no? Pero no tienen que venir Los policías Que te calles, coño Que agresivo Ya ves Hay dos zombies Que le están pegando Alguien ahí abajo, eh Te voy a meter La puta lengua por el culo Cállate ya, eh Vale, ¿qué pasa? Abajo, ¿no? Sí, abajo Le están pegando a uno Hay un inconsciente Un poli inconsciente Abajo que le están pegando Los polis Así que Tres bajas confirmadas Vale, ¿solo queda uno? Creo que sí Vale, vamos a hacer una cosa Un segundo Párate, Raiden Dime Un momentito Te ha disparado, eh ¿O es eso? Te he llevado a los zombies Ah, vale, vale Te he llevado a los zombies Chicos, una cosa Los policías que hayan muerto Podéis resucitar siempre y cuando Y podéis jugar Siempre y cuando Aparecéis de policía, ¿vale? Solo podéis entrar en combate otra vez Ah, vale De policía Os lo comento Porque los terroristas Estamos en la zona de rehén Ahora mismo, eh Tenéis que venir A acabar con todos los terroristas Y liberar al rehén Podéis resucitar siempre y cuando Vayáis de policía Venga No tengo nombre Vale, Raiden ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho No hables con ese capullo, tío No, no hables con esa cita, tío No hables No, no, déjame verlo Copar ¿Pero cuántos quedan? Raiden No me voy a sacar de aquí Raiden, van a resucitar como policías, ¿vale? Así que ojo Tenemos que proteger esta zona Vale, vale Parece que van a resucitar más policías Van a venir más en tu busca Así que tranquilo Le vamos a llamar un bow Está muy lagueado el server, puede ser A mí me va bien de momento Eh, pero no me vuelvo a encerrar Cierra el puto pico Nos van a encontrar Yo cubro esta entrada Sí, sí, pero hay que darles un poquito de cancha Que esto es pura masacre, tío Si aparecen por aquí Me mataron, me mataron Me mataron, ¿dónde? Cuidado, que yo no cubro la de la cárcel, eh Tú tienes más visión que yo Sí, sí, nada O sea, la que está ahí a tu izquierda Sí, por aquí nada Ah, yo puedo atacar Ren, que se calle, tío Ren, cállate de una puta vez, eh Me tiras hasta los cojones ya, tío Te voy a pegar un tiro Y vamos a acabar contando esta historia ya, eh Me va muy petardeado Pero creo que es por el que estoy grabando, ¿vale? Le estás pegando Le estás pegando Yo también quiero, tío Yo también quiero, tío Un policía muerto Que justo cuando he entrado y salido Había un policía ahí Están apareciendo todos como terroristas, eh Míralo, Rioja Está ahí Justo cuando se me metió a pasar Hostias, como has dejado esto Está guapo, eh Vale, tío Raiden, yo creo que deberíamos hacer una cosa Llevarnos... Ahí no hay puente ¿Vale? El que está pasando soy yo Ah, vale, 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 coño Eso estaba preguntando Pero tú no puedes resucitar, eh Se han quedado pillados ¡Ojo, ojo! Hay uno aquí en la escalera Hay uno en la escalera, Rioja Lo sé, lo sé Estoy jodido, eh Raiden Estoy muy jodido, Raiden Yo te veo parado, eh Raiden Está muerto, está muerto, ha muerto Vale, yo te veo parado, eh Yo no sé qué pasa Yo no sé qué está pasando, tío Los zombies están lagueados, eh Se han quedado pillados Claro, es que hay mucha carga en el server ahora mismo Se ve que han muerto demasiadas pezas Han suicidado mucho A mí casi uno me come esa guerra Vale, ahora te ve moverte Tienes vendas, tío Tienes vendas Voy a caer, voy a caer ¿Te tiro? He caído Chicos Nos juntamos todos en la sala 1 Y comentamos Que ha habido unos problemillas Vale Cambiamos equipo, ¿vale? Entre nosotros y ya está Sí, por eso, tío, que Yo tengo aquí uno de terror, ¿eh? Que voy a ser el rey Yo también soy terror Somos cuatro terrors, dos polis De momento Porque el de allá es terror también Guau, cinco terrors, tú Uff Vale, me cambio yo a policía, ¿vale? Hostia, siete terrors Dejo mi equipo Dejo mi equipo en la caseta Six terrors Cambiándome yo ya estaría arreglado, ¿no? Más o menos No, porque serían Bueno, no sé cuántos terrors Quieréis poner y cuántos, ¿no? Vale, Raiden Raiden, ¿qué eres? Yo soy T... CT ¿CT? ¿Qué es eso, tío? Poli Poli Joder Me estás complicando la existencia, tío Me estás cullendo la puta vida Que lo sepas Vale, pues... Juro, vete a la sala dos Y habla con tus policías ¿Y por qué vas con...? Ay, hostia Pero entonces son los cuatro contra... Estoy liando ya, tío Estoy, estoy liando Estoy volviendo loco, tío Vale, tíos ¿Cómo queréis que lo hagamos? ¿Uno protegiendo y dos buscando o cómo? ¿O dos protegiendo y uno buscando? Yo me ofrezco para proteger Sí, yo busco Vale Tened en cuenta una cosa Que hay dos entradas Una por el túnel Exacto, una por el túnel y otra por arriba Sí ¿Sabéis cuál les digo la de arriba? Sí, sí, sí El puente El puente que está entre los dos edificios Yo me pongo a la derecha ¿A la del túnel? Sí, antes de llegar al túnel a la derecha En el patio interior Vale ¿Tú qué quieres, More? Y así cubro también el puente Vale ¿Quieres buscar tú, More? Sí, yo lo busco Vale, cuando tengas visual del objetivo Nos avisas, ¿vale? Sí, sí, sí Claro, claro Y vamos para allá ¿Ya? Al lío Al lío, tíos Al lío Vamos, vamos, vamos Vamos Ojo, ¿eh? ¿Quién protege abajo? Yo Hay uno que ya ha cruzado, ¿eh? Antes que yo Yo protejo arriba Hay un zombie Yo lo busco Vale, estoy Estoy en parte de arriba Ahora me va fatal a mí Habla por el VoIP Habla por el VoIP More A ver si lo encuentras Ve a uno, ve a uno Raiden A mí se me acaba de ver Estoy aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muerto un terror Raiden, ¿estás? Sí, creo que sí Vale, creo Habla por el VoIP More A ver si te he escuchado algo O te dice algo ¿Cómo se llama el, güey? Eh, dile ¿Dónde estás, puta perra? A ver si le voy El tío a lo mejor se calla Si ve que somos terros, ¿eh? Así que vas a tener que abrir Todas las puertas ¿Qué? Pero no, nosotras son las policías ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Somos la policía Qué cabrón, ahí engañándolo Me está pegando un zombie Pues mátalo No me puedo mover ¿Qué dices? Voy para abajo Me acaba de dejar inconsciente Estoy en la planta abajo No, tío No, yo estoy arriba Yo estoy arriba Te pongo Te pongo a Borfina, ¿eh? Vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale Raiden Empieza a ver Poco a poco Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Oh, me he levantado Se ha colado uno, ¿eh? Creo Es que no sé por qué No me deja moverme de aquí Te pongo Salina Te pongo Salina O sea, lo veo todo bien Pero no me deja moverme Espera, Raiden More Cuidado, ¿eh? Que estamos Estoy resucitando a Raiden Está solo Sí, voy por allá, voy por allá Vale, veo Veo a uno, veo a uno Acaba de aparecer por el túnel Raiden, rápido Arriba Es que no me he dejado verme Ahora Creo A ver Ahora ¿Ahora? Sí, creo que sí Ahora sí Venga, va Vamos, vamos, vamos Vale, eh, More ¿Encuentras al Ren? No, no lo escucho No lo escucho todavía No tengo vida casi Pues hay que Ponte Venda O ponte una Salina Sí, lo que tarda en Tarda en Subirse la vida Me estoy curando Vale, el tío se está escondiendo, ¿eh? Te ayudo a Vamos, vamos Ahí está, ahí está Ahí está Yo ahora pensaba que éramos terroristas, tío Tengo un jaleo en la cabeza Que es que no es normal, ¿eh? ¿Está el pollo? Por eso le he visto a los policías ¿Está ahí? ¿Lo tienes? No ¿Dónde estás? No Lo escucho, pero no lo he encontrado ¿Dónde estás? Oye, Ren, doctor ¿Dónde estás? Es que no habla, tío ¡Que somos los policías! Buah, me está disparando uno Pero no sé de dónde, tío Campeando Lo veo, lo veo, lo veo ¿Dónde estás, doctorcito? En la puerta, Raiden Por arriba Por el pasillo de arriba Hay uno Yo creo que Cristian se ha caído Hijo de su madre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa abajo? Me salieron los dos ¿Dónde estás? A mí me deja coger el arma Yo morí Bueno, has muerto Vale, vale Raiden No me deja coger el arma Estoy solo, tío A ver si aparezco de poli Justo en el lado que toca No sé O sea, es como que me va bien la conexión Pero no puedo hacer nada Vale, vale Silencio, tío Que si no, no me entero Estoy solo, ¿eh? Vení de ahí He aparecido He aparecido He aparecido ¿Dónde está el puto rehén, tío? Se tiene que dejar ¿Sabe que se tiene que dejar rescatar? No quiere Aparecido Coño, por fin te encuentro ¿Qué haces? A ver, quédate ahí Quédate ahí Soy policía, vengo por ti Tranquilo Pero de verdad Como esos cabrones Que han venido Venga, maté a uno Calla, calla, calla ¡Hijo de su madre! Me han matado, tío Me han matado Me han matado Me han matado Estaba solo, tío Vaya equipo No podía hacer nada, tío Estaba lavado Vaya equipo, cojones, tío No he jugado, no he jugado Chavales, subir Se hubieras a la una Anda, que es un desastre Se hubieras a la una Lo explico ¿Qué ha pasado? Pues que uno Es un desastre, tío De equipo Que voy a matar a los tres Es que el Raiden Se ha quedado bugueado Le he tenido que resucitar Ya lo verás en el vídeo Le he tenido que resucitar Le he tenido que meter por fina El tío al final No podía moverse Y iba sin arma Iba de la caís Y el More no sé Y el More no sé dónde estaba Pero ha abierto Ha abierto todas las celdas More ha abierto Todas las celdas Me lo la de Cristian Mátame, mátame, mátame Lo siento El que No sé si era policía Pero el que ha dicho Somos la policía Somos la policía Ha mirado a la puerta de enfrente Y no la O sea Enfrente a mí La una a la otra Y no ha abierto la tuya Menudo crack Joder Por eso cuando se ha abierto tú He pensado que el otro Era el terrorista Que estaba diciendo Somos policía Somos policía ¿Pero sabes por qué Te mataba a ti Río con la celda? Porque yo te he escuchado Pelearte con Cristian Claro Claro, tío Es que Cristian Es la hostia, tío Río, que soy policía Y el otro Pero tú ¿Qué haces? Llegó esto Y yo Es la vida Es la vida Y el cabrón se queda callao El cabrón se queda Y no dice nada Los cojones Y me he puesto a empezar Entrar, entrar Que os voy a dar de hostias Con los puños Vale, no, no, no Esto está grabado, ¿vale? Y te he ido a rescatar yo Y me has pegado un puñetazo Sí, sí, sí Lo sé Escúchame, cuando ha sonado antes Me he puesto a mover A golpear las paredes Y a decir Entrar, entrar Veréis lo que os va a pasar Me he puesto a la puerta Y me he encontrado Con un puño en la cara Sí Lo siento El pobre Río Lo veo agachado Y lo mato Para ir a traición Estoy agobiado Que lo sepáis Otra, otra No 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 No